Estaba viendo ahí que el nuevo ministro designado tomará funciones a partir del 16 del mes que viene. Y yo transformé eso ahí en una preguntita para ustedes. Y esa va a ser mi preocupación, porque parece que no estamos usando el sentido lógico y tampoco la razón, lamentablemente. Y me preocupa el inicio del año escolar. No es suficiente el pueblo dominicano con haber actuado como animales por el simple hecho de complacer a las grandes élites políticas y los sacrificados son ustedes. Pero yo estoy cansado de predicar al pueblo dominicano, porque aquí hay un deseo desenfrenado de beber, de fumar, juca, de salir a celebrar. Parece que el encierro que no tuvieron durante unos 90 días, parece que el dominicano corrupto, lo que le hace falta, lo único, ni siquiera a Dios, como el corazón del hombre dominicano está lejos de Dios, de la mujer también, se produce una especie de orgías masivas en las calles. Y que en la cuestión esta de la fumadera de juca, la bebedera, la celebración, nos vimos envueltos. Yo dije, no debieron celebrarse elecciones municipales. La hicimos. Ahí está el problema de la cadena de contagios. Volvimos y repetimos. Elecciones congresuales y presidenciales. Porque había que complacer. Y ahora estamos metidos en una cadena de contagios. Esa cadena de contagios se debe al cúmulo, al no respetar el distanciamiento y cómo están todos. Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué es que nosotros no podemos entender que estamos metidos en un medio de una pandemia? Somos tan corruptos que el Señor dijo, por ahí te puedo, voy a tener que mandarle, déjame mandar un huracán a ver si por el huracán se meten a su casa y se resguardan un poco para salvarnos. Y aún así estaba un grupo de idiotas surfeando y en la calle y lo sorprendió. Y por eso hay tantas personas afectadas. Además de que estas autoridades del PLD no tomaron ningún tipo de previsión, como siempre, porque este pueblo y yo lo abandonaron y los que están en pendiente de seguir saqueando. Ojalá que las nuevas autoridades no sean así y de seguir robando. Entonces, hemos pasado esas dos experiencias. El Señor nos manda este, fíjense que hasta tiene nombre bíblico. Isaías. Para que resguardemos un poco ante esta pandemia que nos está afectando y que estamos a nivel peligroso creciendo cada día. Más en cantidad de muertos y contagiados. El sistema de salud ha colapsado. Yo le voy a presentar a ustedes un video de una clínica famosa de Santiago donde hay una persona que la llevan con un derramo y le dicen, no, si ustedes no dan 75 mil pesos, no lo podemos recibir, ni siquiera tocarlo, déjenlo ahí afuera. Usted no tiene cuarto, usted va a un centro privado, usted se va a morir. Usted para ir a un centro privado, usted debe tener mucho dinero. Entonces, el pueblo parece que no entiende, que parece que está tomando corrección después de una desgracia y que no podría pasar como a Sodoma y Gomorra. Ustedes dirán que exagerado está Pitágora, pero lo que voy a decir me preocupa. Y me preocupa porque estoy viendo que hay una discusión que si el año escolar inicia de manera presencial no puede iniciar de manera presencial en medio de la pandemia. Tiene que iniciar de manera virtual. Y el nuevo Estado tiene que hacer como hizo Gonzalo, pero no hacerlo con sentido político. Porque Gonzalo comenzó a darle computadorita y cuando usted la abría, el alapto, inmediatamente ahí inscríbete y tenías tú que votar por Gonzalo. Y salía eso. Hay que darle el alapto a los sistemas educativos. Y no gastamos miles de millones en otra cosa. ¿Cuántos que están en cuestión de están detendidas? Un millón, doscientos mil. Vamos a buscar esa alapto que hay cuando usted la compra en lote baratísima para que se inicie el año educativo, para que se inicie de manera virtual, no presencial. Porque si lo mandamos en medio de esta pandemia, no estamos preparados. Han tomado las previsiones, las escuelas y colegios. Se han limpiado. Ahora, con este problema de que las escuelas se usan como albergues y está la gente empaquetada y el virus va a estar por todas partes. Se la llevaron a la gente empaquetada ahora mismo, sin ningún tipo de previsiones. Y yo le pregunto a ustedes, que es mi preocupación, y yo entiendo que arriesgar a nuestros hijos a iniciar de manera presencial, Fulcar, yo te recomiendo que como tú eres un educador, un hombre inteligente, hable con la sociedad, con los padres, maestros, para que veas que es imposible iniciar de manera presencial un año escolar. Estamos arriesgando a nuestros niños. Y nuestros niños van a arriesgar a los padres en sus casas, a los viejitos. Porque las mascarillas que hacemos aquí son de tela, y las que le están dando a ustedes, búscame una, son de las de 15 pesos, de las blanquitas sencillas. Y usted sabe que esas mascarillas, me dijo un médico a mí, que son mascarillas quirúrgicas, que se utilizan en un espacio donde está todo esterilizado. Y la parte de adentro se usa para que el médico con su saliva no contamine cuando está operando en una sala a nivel quirúrgico, que fuera de ahí eso no protege nada. Toda la saliva y todo, le va a caer. Y yo veo a todo el mundo con el tapabocas este, que le llamamos mascarillas, y todo el mundo va a estar ahí con su tapabocas, y está en la calle donde quiera que vaya. Y eso es lo que le van a dar, a lo mejor de tela, y va a contagiarse todo el mundo. Aquí no somos como en China. En China, yo le voy a mostrar, hay una máquina de plástico donde usted mete el pie, y el pie está, yo te voy a enseñar esa maquinita que la tengo por ahí, y el pie, la pobre, la sencilla, la blanca, cualquiera de las otras. Sí, de las que tenemos ahí en el armario, aquí en la vitrina, ahí de esas tenemos. Entonces, en China no, porque ahí recogieron la experiencia de Wuhan, no, 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 ahí los niños tienen un lavamanos fuera, agua y jabón. Hay un protocolo, el profesor está afuera. Cuando se lavan las manos en jabón, en los pies, hay una alfombra llena de alcohol donde ellos ponen los pies. Le levantan cada pie y se lo llenan de alcohol y desinfectante. Después de lavarse las manos, la mascarilla la propone el gobierno, son las N95, para evitar que se contagien. Y se mantiene el distanciamiento. En un aula no hay más de 20 niños. Lo ponen a distancia y son aulas gigantes. Entonces, la pregunta es, si aquí estamos nosotros en la disposición, ¿usted está dispuesto a enviar a su hijo de manera presencial el año escolar?